Buenos días, muchas gracias directora por abrirnos la puerta de la escuela y darnos este recibimiento. Quiero saludar también a todas las maestras, a todos los maestros, a los padres de familia que también nos acompañan. ¿Quién tiene aquí los hijos? Levanten la mano. Bueno, queremos decirles que aparte de la mayasombra que el día de hoy estamos ya inaugurando y como bien lo decía la directora, pues este evento hubiera sido muy distinto si no hubiéramos tenido esta mayasombra. La verdad yo creo que lo hubiéramos hecho aún más corto, porque precisamente por el sol. Y bueno, ya cuando llueva, cuando haya sol, ya los niños van a poder andar lo que es en el recreo. Pero creo que esta escuela se ha visto beneficiada aún más. Sumando los esfuerzos del municipio y del estado, pues también con dos aulas que se construyeron, precisamente aquí en esta escuela se pudieron ver beneficiados. Y bueno, también con los maestros municipales y los desayunos que también por parte del DIF están acercándole a sus hijos. Y no solamente eso, ya habíamos estado platicando con el gobernador de que tienen aún más necesidades. Lo que les hace falta, y el gobernador está consciente y se ha platicado por parte del diputado, aquí de Pepe Lías también, que nos está acompañando, es la barda. ¿Les hace falta ahí la barda, no? ¿Tenerla? ¿No? Bueno, precisamente por eso, porque sabemos que la necesitan, les queremos dar la buena noticia de que ya está autorizada y la van a construir la barda para que la puedan tener. Ahí son un poco más de 800 mil pesos que vamos a estar invirtiendo para que ya tengan toda la barda perimetral. Y bueno, si sumamos todas las inversiones, pues ya representa más de 2 millones de pesos que estamos trayendo precisamente aquí con ustedes. Creo que lo necesitan, creo que a los padres de familia lo que más les preocupa, como a cualquier padre, es precisamente sus hijos. Y nosotros queremos brindarle la mejor infraestructura en las escuelas de sus hijos. Por eso estamos haciendo eso, por eso nos seguimos comprometiendo con todos ustedes, porque creemos que el estar invirtiendo en educación es lo mejor que podemos hacer en nuestro municipio. Muchas gracias nuevamente por el recibimiento que nos da, y gracias a todos ustedes por ver los ojos. Gracias. Gracias.